Bueno, ella más me inspiró desde pequeña porque siempre me metía en musicales, obras de teatro y yo siempre la escuchaba ella cantando. Cuando nací, realmente, mis padres eran muy jóvenes, mi mamá iba a cumplir 17 y mi papá 20. Entonces ya tú sabes, dos muchachos que no sabían qué iban a hacer con su vida. ¿Y cómo tú querías? ¿Qué tú querías cantar como profesional? ¿Bachata? Balada. Lo mío es siempre así. Romántica. Lo mío es romántico, romántico. Que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. ¿De cuál es la diferencia de cantar una canción bonita y de cantarle a Jesucristo? Se siente como que en verdad estás llevando un mensaje positivo. Estás llevando quizás una palabra de aliento. Estás llevando un te amo, un yo te perdono, un estoy contigo, un te acompaño. A esa persona que lo necesita. A veces que no sabemos la necesidad que tiene el que está al lado. Y con una canción podemos sanar mucho.